Yo no podría arreglarse mi canción, que a tus oídos estaré dejo en mi soñar. Acompáñame, a la brevidad te ilusiona, acompáñame. Ya, ahora sí. ¿Ves? ¿Pues pues? Ya esa puerta abre y cierra sin problema. Bueno vecina, tú sabes, de vez en cuando le pones una tranca ahí pa' que no le vuelva a caer la puerta al pelado. Y tú ya sabes, ¿eh? Nada de volver a meter la mano por ahí. No sabes en los problemas que yo me he metido por andar metiendo la mano donde no lejos, ¿no? Bueno señor Pedro, muchísimas gracias. Eh, gracias si yo no hice nada. Ay, ¿cómo que no? No, de verdad no tiene nada que agradecer si no hice nada. Señor Pedro, pero hasta a mí me da pena que usted esté viniendo aquí ayudando. Vea que no. Es que yo sé lo que es. Cada una mujer vivía así sola y con un peladito y así como este que es más travieso. Mírelo, eh. Mírelo, vea. Pero es que yo no estoy sola. Yo tengo a mi marido. Sí, sí. Yo lo sé. La verdad es que hace rato que yo no sé de él. Pero él tiene que volver. Claro que va a volver. Es que no hay un hombre capaz de abandonar una familia tan bonita como la suya. Venga, ayúdeme eso y sepa una cosa, ¿no? Mientras él vuelve. Si le pasa algo que tenga el grito, ya que va a pedirle. Venga, deme eso. Con permiso. Vea señor Pedro. Es que yo le quiero dar las gracias otra vez a usted por todo. Quédese tranquila. Que Pedro está ahí. Ahí tiene su vecino. Y yo la voy a ayudar. Lo que pueda. Ahora sí. Con permiso. Adiós. ¿Qué no lo haría por la Santa Cruz? Ni por mi madre que en el cielo está. Y no. ¿Qué no lo haría por la Santa Cruz? Ni por mi madre que en el cielo está. Acompáñame. 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 Niño. Voy por agua. ¿Tú sí eres atacado? Es que nunca había estado con una mujer así y tan como tú. ¿Cómo así? Así, que me pones como una metralleta. Pero parece que te estuvieras muriendo de un ataque de epilepsia. Que tú no eres así, Carmen. Esto es más despacito, esto es más sabroso. Esto es como si estuvieras cocinando algo a fuego lento. No, pero de cocinar no me hables porque yo como de sal desde los 14 años. Comiendo bien, mamá, mi hijo. Y bueno, me digas que no te gustó, que no la pasaste rica conmigo. Porque vas a estar muy afanado, papi. Toma, toma despacito. Si me entiendes, para volver loco una mujer. Tienes que saberla cómo llevar. Pues yo te llevo a la fraya, te llevo a la sierra. Te llevo donde tú quieras y allá lo hacemos. Y yo quiero que me lleves a ver las estrellas, a gritar como locas, a la cúspide y placer. Ah, fue que no llegaste a la cúspide y placer, ¿cierto? Pero qué raro, porque a la mujer le gusta prigir las manos a la presa y están. Pues ese es el problema. Y por eso es que los romances no duran, papi. Porque van pim, pim, mal a la presa y eso no es así. Estoy con calmita, ¿sí me entiendes? Por eso es que tú, Carmelo Cuello, no tienes novia. No, no, mi mamá me dijo que la mujer se complacía cuando uno quedaba satisfecho. Ay, pues me va a tocar hablar con tu mamá porque eso no es así, es todo lo contrario. Para que tú satisfagas bien delicioso a una mujer, tienes que hacer que ella te dice más de lo que tú le deseas a ella. Ay. El día que tú entiendas eso, Carmelo. Sí. Te vas a convertir en el mejor amante de todo el valle, papi. ¿Eh? ¿Y cuántos amantes has tenido aquí en el valle? A mí no me cambias el tema, que no estamos hablando de mí. Estamos hablando de ti. ¿Qué dijo no? Aprender cómo se complace una mujer. Bueno, sí, 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 ya. Pero vamos a empezar de una que ya cogí ganas otra vez. Dale, dale. Eso es así, despacito. Entonces, bésame por aquí en el cuello. ¿Cómo? Ah, sí, si quieres. ¡Coca, pimiento! Ponle el corazón como siempre, manito. Ponle el corazón como siempre, manito. Ponle el corazón como siempre, manito. Pero me di cuenta que siempre mentí. Eran ilusiones, solo eran palabras, todos lo más noble que vivas por aquí. Y que me perdonen lo que ilusionaba, pero yo ignoraba lo que era el amor. Faltaron los besos, caricias, palabras, todo lo más noble que da el corazón. ¿Tú qué estás haciendo aquí, ni papi? Ajá, papi, como tú lo llegas a la casa, yo me vine a ver que era lo que estaba pasando y por lo mismo tienes tremendo parrandón, ¿ah? Sí, la cosa está bien, ¿pa' qué? Ay, ojalá se repita, papi. Oye, ¿a que te ayudo? En nada, te me vas para la casa y me voy a llegar más tarde. Papi, no me puedo quedar un ratito aquí, mira que está bien chévere y ese muchacho canta lo más de bonito, mira. No, no te puedes quedar porque aquí hay mucho hombre borracho y yo no quiero que te falten al respecto. No, papi, es que tú te pasas de piña con esa cuidadera, de verdad. Bueno, 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 fíjese de la manera como me está hablando. Ya, papi, de verdad, lo siento, perdona, no vuelva a ser. Bueno, está bien, vete para la casa que yo te caigo ya. ¡Vamos, pues! ¡Costos, pimiento, tócale el alma, pimiento! ¡Ay, hombre! ¡Cabroso! Bueno, son cien, mi hijo, y ahí te eché la ñapa. Saludos, oyo. Pechi, tu papá se portó lo más de bien con la vecina. ¿Con quién? ¿Con la de al lado? Ah, la misma. Allá fue. Le compuso el brazo al peladito y no solamente eso, le arregló la puerta, mi hija. ¿Verdad? ¿Y dejó a la tiniebla plantada? Ah, para que veas tú. Anda, mi papá sí está de hecho, ¿ah? Oye, pues bueno, yo sí quiero que mi papá se consiga una mujer como más para él, abuela. Porque a mí no es por nada, pero a mí Sanabel, a mí no me cae bien. No, no, ella es como toda arrogante, todo eso, mi papá merece una cosa mejor. Sí, sí, esa mujer no es como para él. Hombre. Papá, tiene que entender que un clavo saca otro clavo. Que eso tiene que sacar esa pinta con otra vieja. ¿Con quién? ¿Con un cerrado? ¿Ah? ¿Qué estás hablando de ella? Bueno, si es así, hay que ayudarlo. Claro, porque él está necesitando una mujer y ella está necesitando un marido. Papá, espérate que eso no es así tan fácil como que dos y dos son cuatro. Nos tocamos plan. No, no, sí, tú tienes toda la razón, abuela. Esa es una cosa, porque yo de verdad no me veo de hermanita, de peladito ese. Porque donde a mí me lo claven, yo lo cojo y lo mando a vender pescado, arepa, de huevo y carimañola conmigo. Y tú eres clavista. Ay, no es eso, abuela. Yo te imagino una tropa de vendedores de arepa, carimañola y toda esa baila. Toda la portera y la portera. ¡Venga, abuela, abuela! ¿Usted qué le causa tanta gracia? Dios mío. Carajo, ma. Hace rato no te veía así brillar la chava.